Hola, bienvenido a este gran canal donde conocerás los mejores hoteles y resorts del mundo. Hoy he preparado para ti una selección de los 9 mejores hoteles todo incluido de Punta Cana para este 2023. Sin perder más tiempo, comenzamos. Top 9. Hyatt Zillara Cap Cana. Hyatt Zillara Cap Cana es un exclusivo resort solo para adultos ubicado en la playa de Juanillo con una arena blanca y cristalina. El complejo cuenta con 375 elegantes suites, todas con terrazas privadas, bañeras de hidromasaje doble y minibar abastecido diariamente. En términos gastronómicos, los huéspedes pueden disfrutar de 6 restaurantes de diferentes especialidades y 5 bares, todos con un servicio ilimitado de bebidas, vinos y licores premium. El hotel dispone de actividades y entretenimiento para todos los gustos incluyendo deportes acuáticos no motorizados, voleibol acuático, clases de aquagym, escuela de buceo, demostraciones de cocina y espectáculos en vivo. Los huéspedes pueden relajarse en la piscina infinita frente al mar, disfrutar del spa de dos pisos con su propia laguna al aire libre y hacer ejercicio en el gimnasio con equipo de primera calidad. Disfruta de una cena en la playa con mayordomo o en las cabañas junto a la piscina o frente al mar. Hyatt Zillara Cap Cana es el destino perfecto para unas vacaciones de lujo. Top 8. Secrets Cap Cana Resort and Spa. Este elegante hotel todo incluido solo para adultos se encuentra en la magnífica playa Juanillo. Secrets Cap Cana ofrece una sofisticada decoración estilo caribeño en 457 suites, incluidas suites bungalows y suites con acceso a la piscina infinita. El complejo dispone de dos bañeras de hidromasajes al aire libre y gimnasio bien equipado. Sus siete restaurantes y seis bares cuentan con variedad de comida internacional y a la carta. El Secrets Spa by Pevonia ofrece una experiencia de spa inolvidable con hidroterapia, masajes y tratamientos faciales y corporales. El resort ofrece entretenimiento día y noche, espectáculos en el teatro, clases de baile al lado de la piscina o disfrute del cine en la playa. Y para más aventuras tienes disponible actividades como buceo, pesca, excursiones, yoga y deportes acuáticos no motorizados. Secrets Cap Cana es el hotel de lujo ideal para la diversión y la relajación. Si te gusta este vídeo hasta ahora suscríbete y toca la campana para recibir una notificación y conocer un nuevo destino de lujo. Sin perder más tiempo vamos al top 7. Live Aqua Beach Resort Punta Cana. Sofisticado hotel de lujo todo incluido solo para adultos ubicado en la exclusiva zona de Ubero Alto. Las lujosas habitaciones y suites de elegante diseño cuentan con amplios balcones con vistas a la piscina, al jardín o al mar. Algunas disponen de terrazas privadas con piscinas infinitas. Los huéspedes pueden disfrutar de una amplia variedad de delicias culinarias en los restaurantes y bares internacionales del resort. El Phil Harmony Spa by Spa Live Aqua ofrece una amplia gama de tratamientos terapéuticos para rejuvenecer el cuerpo y despejar la mente. Live Aqua Beach también cuenta con campo de golf y un teatro donde se realizan espectáculos nocturnos y además ofrece actividades como baile, yoga y juegos de playa. Los huéspedes destacan la comodidad, el personal, la limpieza y las instalaciones del resort. Top 6. Sanctuary Cap Cana. Ubicado en la exclusiva comunidad de Cap Cana, comunidad que cuenta con 10.000 hectáreas de playas y con el club de golf punta espada, considerado uno de los mejores campos de golf del Caribe, Sanctuary Cap Cana, con una importante inversión para la modernización de sus instalaciones, se coloca la etiqueta del resort todo incluido solo para adultos más exclusivo de República Dominicana. Las suites y villas están diseñadas para complementar la arquitectura colonial predominantemente española de la propiedad. Cuentan con balcones o terrazas amueblados, televisores de pantalla plana, minibares que se reponen diariamente y máquinas de café expreso. Los huéspedes pueden elegir entre 5 restaurantes a la carta, 7 bares con bebidas ilimitadas, moderno gimnasio, 6 piscinas, playa privada, actividades diarias y entretenimiento nocturno. Todo disponible con su pulsera All Inclusive. Los tratamientos de hidromasaje y las terapias de vanguardia del Sanctuary Spa prometen lo máximo en relajación. El resort cuenta con centro de convenciones con capacidad de hasta 550 personas. Sanctuary Cap Cana es un paraíso para los viajeros más exigentes. Rápidamente vamos al top 5. Dreams Macao Beach Punta Cana. Refugio idílico donde las familias y las parejas pueden disfrutar de un resort todo incluido en la hermosa playa Macao. Ofrece una gran variedad de opciones para mantener a todos entretenidos y además disfrutar de cenas y bebidas ilimitadas, servicio a la habitación las 24 horas y un servicio excepcional por parte del personal del resort. Relájese en su habitación o suite de lujo, cada una con balcón o terraza privados y una impresionante vista al jardín o al mar. Disfruta opciones de comidas ilimitadas con menús de cocinas de todo el mundo en los restaurantes gourmet y licores premium en todos los bares. Descanso y diversión en sus cuatro piscinas resplandecientes, parque acuático, canchas de tenis, club para niños y adolescentes y deportes acuáticos no motorizados. Relaje su mente y cuerpo en el Spa by Pevonia con tratamientos corporales y faciales y circuito de hidroterapia. Descubre la serenidad y la aventura en el primer y único resort para toda la familia, todo incluido de playa Macao. Top 4. Margarita Bill Island Reserve Cap Cana. Este lujoso resort de 5 estrellas, todo incluido ubicado en Cap Cana en la impresionante playa de Juanillo, es uno de los resorts mejor calificados de República Dominicana. Dentro del resort se encuentra Hammock, el nuevo edificio solo para adultos con piscina, restaurante y bar exclusivos para lograr la tranquilidad y relajación total. Los huéspedes de Hammock también pueden disfrutar de todas las instalaciones del resort principal. Todas sus suites y sus 40 espectaculares villas logran el equilibrio perfecto entre comodidad y lujo con una decoración náutica y una paleta de colores inspirada en el mar, la arena y el cielo. Personaliza el minibar de tu habitación con todos tus bocadillos y bebidas favoritas. El complejo cuenta con 10 restaurantes de clase mundial, 5 bares, 2 piscinas, gimnasio bien equipado, club de niños y el lujoso ST Sunwar Spa donde encontrarás tratamientos curativos y holísticos y un área de hidroterapia con sauna, baño de vapor y ducha de luz roja, piscinas sensoriales, tumbonas térmicas y mucho más. Ponte tus sandalias de Margarita Bill de cortesía y deja que la brisa del mar se lleve todas tus preocupaciones. Llegamos a los 3 mejores hoteles todo incluido de Punta Cana para este 2023. Dale un me gusta a este vídeo para ayudarme a seguir y no olvides de comentar tu hotel favorito. Top 3. Majestic Mirage Punta Cana. Maravilloso complejo de 5 estrellas todo incluido en Playa Bávaro. El Majestic Mirage dispone de 5 edificios exclusivos solo para adultos y 2 edificios para familias con niños en el Family Club. Inaugurado en diciembre de 2016, este imponente resort ofrece alojamiento en espaciosas y exclusivas suites con mayordomía y servicio de habitaciones las 24 horas. Cuentan con aire acondicionado, wifi, caja fuerte, jacuzzi y algunas con jardín privado y terraza con sombrillas y tumbonas. Ocho increíbles restaurantes ofrecen una gran oferta gastronómica sin límites y también planes especializados para personas con intolerancias alimenticias. La tarifa de todo incluido incluye comidas y bebidas ilimitadas, acceso a sus 12 piscinas, área de juego para adolescentes, acceso al sports bar, acceso a la discoteca y al casino con bebidas incluidas, minibar de reabastecimiento diariamente y la iglesia católica ofrece servicio de misa un día a la semana. En el Majestic Spa solo se respira paz y tranquilidad con un increíble manglar natural como telón de fondo y dispone de área de masajes, zona húmeda con 8 tipos de duchas y salón de belleza. Majestic Mirage Punta Cana está diseñado para una clientela que busca los más altos estándares de calidad. Top 2. López Ancosta Bávaro Resort Spa & Casino. Complejo turístico de 5 estrellas ubicado en Playa Bávaro. El resort ofrece un régimen de todo incluido llamado Endless Luxury que incluye opciones de comida y bebidas ilimitadas, actividades deportivas, diversión y conexión a internet gratuita. Las palmeras altas y las plantas verdes exuberantes crean un paisaje impresionante mientras que la arquitectura elegante del hotel te deja sin aliento. El complejo se divide en tres áreas diferenciadas, el resort, el club de adultos y el club unique. Los huéspedes pueden elegir entre diferentes categorías de habitaciones, desde junior suites hasta exclusivas suites de lujo con terraza privada. Cuenta con seis piscinas de agua dulce y un infinity pool de 2.900 metros cuadrados con espectaculares vistas al mar. También hay una piscina exclusiva para adultos y una piscina adaptada para niños. The Boulevard es la zona de compras y entretenimiento que ofrece una amplia variedad de instalaciones como teatro, discoteca, gimnasio, club para adolescentes, club para niños, parque acuático, casino, heladería, cafetería, siete restaurantes temáticos y dos tipo buffet. Home spa dispone de sauna, baño turco y una piscina de hidromasaje. Además de tratamientos como exfoliaciones corporales, envolturas corporales, masajes con piedras calientes y tratamientos faciales. Prepárate para vivir una experiencia increíble en este fantástico hotel. Top 1. Hard Rock Hotel Punta Cana. Las lujosas habitaciones rediseñadas son espaciosas y cálidas. Disponen de balcones privados, tina de hidromasajes y duchas de regadera doble. Servicios dignos para una estrella de rock. Delay de su paladar con los mejores mariscos y la exquisita comida caribeña. Sus restaurantes ofrecen aventuras culinarias que van desde la elegante fusión asiática hasta los reconfortantes desayunos estilo casero. En Hard Rock no te alcanzará el día y la noche para disfrutar de todas sus actividades. Servicios de mayordomo en la piscina y playa, club de niños y adolescentes, campos de golf y tenis, 11 piscinas, parque acuático, espectáculos en vivo, casino de 4.500 metros cuadrados con 25 mesas de juegos y 435 máquinas tragamonedas. El casino más grande del Caribe y actividades con costo adicional como nado con delfines, tirolesa en las montañas, aventuras en buggy y excursiones. Rock Spa es un extenso oasis de más de 5.000 metros cuadrados que alberga 52 cabinas de tratamiento y el más completo centro de hidroterapia del Caribe que cuenta con lagunas, tinas de hidromasaje, cuartos de calor, sauna, piscina con hidroreflexología sensorial y un muy avanzado cuarto de hielo. Hard Rock Hotel es ideal tanto para familias como para parejas que buscan unas vacaciones relajantes y divertidas. A continuación toca este vídeo para conocer los nuevos hoteles en Cancún en este 2023. Gracias por acompañarme.